Es que entonces no vale. Claro. Si a Sálvame le hubiera funcionado cualquiera de sus programillas, con el 25 palabras o cualquiera, le hubiera funcionado un poco, Sálvame estaría mucho más reducido. Pero es que no lo pueden quitar. Es que no lo pueden quitar. Es que ¿qué quiere ya? Que se suiciden del todo. Entonces no lo pueden quitar. Tienen que seguir ahí con el escandalera que llevan. Con el... Es que están dando un espectáculo. Yo ya he visto de Javi, hablando claro, acabo de ver mientras que le esperaba el vídeo del payaso. Y es que es muy fuerte. Es que es escandaloso. Creo que lo tengo por aquí. Voy a ver si lo voy a compartir. Es escandaloso. Creo que lo tengo por aquí. Fíjate cómo son las cosas. Vemos las perspectivas de otra manera, que no nos dábamos cuenta de muchísimas cosas. Y eso fue lamentable, pero realmente ahora que lo vemos con otra perspectiva y tal y cual, flipa, ¿eh? Todo esto es a Marta Riesco, ¿eh? Todos los cortes que nos ha hecho aquí... Y los de los Javagos. Bueno, ridiculizándola a lo bestial. Ahora lo vamos a ir comentando. No la ha puesto aquí Serán, pero vamos, son de las historias que lo ha recortado Marta Riesco. Viviendo con el Pena, ¿qué esperamos? Aquí ya me tengo otra vez al Pena, porque no lo pueden llamar por su nombre, que yo te digo una cosa. A ti te puede caer mal. Tú puedes... A ver, yo creo que esto viene un poco también de mí. ¿Cómo lo vive, Jorge Abier? A parte de que a él le gusta el teatro. En eso actúa bien. Pero yo creo que es que se ha metido mucho en el papel porque se ha hecho muy amigo de Rocío Carrasco íntimamente, quizás. Y lo vive de otra manera porque la otra va a llorar las penas mientras que se compara mucho en una peli. En su casa, por ejemplo. ¿Qué va? ¿Qué va? Es que muchas veces Jorge Abier ataca con rabia, con la misma que yo le veo a Rocío Carrasco, ataca con rabia a Antonio David y a Marta Riesco, con la misma rabia, como si lo hubieran poseído a Rocío Carrasco. Como si mañana cambia el aire y tiene que atacar a Rocío Carrasco, la pondría verde y le diría cualquier burrada. Ah, no, no. Sí, sí. Este no mira pelo, este no tiene amigos. No, no, no. Sí, eso por supuesto. Lo que pasa es que el dragón lleva muchos meses, ya dos años, con ella de amigui, de amigui, que ya se la ha creído y siempre tiene el papel. Ah, pero... Y eso le dura un día. Este es un mercenario. No, no. Bueno, como todos los que estaréis, son unos mercenarios y lo que hacen es, pues, masacrar. Pero además ridiculizar. Eso es bullying. Eso a mí, que me digan lo que quieran. Eso es bullying. Eso es acoso laboral. Bueno, moving, sí. Es moving totalmente, vamos. Yo lo veo claro. Eso es un acoso laboral del libro. Sí, sí, sí. Quien quiera que lo vea. Con todo lo que haga Marta Reyes o con todas las locuras que haga, con todas sus pataletas, con lo que quieras, da igual. Claro, porque es que además, Francisco, perdón, la costumbre, Emilio, además la cuestión es que ella no está en el programa, porque si tú dices, bueno, ella está en el programa, ella está cobrando por el programa y ella está entrando al trapo. Pero es que no, ella está en otro programa, está diciendo por sus redes sociales y ya lo dijo en su momento, que ella no quiere ser persona de público. Otra cosa es que al final le ha dado cosas que se salen de madre. Pero que ella realmente está siendo más o menos consecuente. Otra cosa es que, bueno, no recuerdo quién fue un juez muy famoso. No, 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 Leche. Esto fue en el canal de Derecho al Corazón. Dijeron que, por Jules, el hecho de ser hija de famoso no implica que tú te puedas tomar la libertad de grabarla, de hablar de ella, de sacar sus fotos. con lo cual aquí pasa un poco lo mismo. Es decir, ella sí, es reportera, es famosa, está con Antonio Gaví, pero ella hasta la fecha lo único que se venía... Marta se expone mucho. Marta se expone mal. Jules no habla. Solo habla en Instagram y habla aquí. Claro. Y ella sí ha hablado de la cadena. Marta lo tiene más complicado. Lo tiene más complicado, pero Instagram... Yo entiendo que sí, porque ella también entra al trapo y ella habla mucho y ella, que quiera que no, es personaje más público que... Jules al final es Instagram, pero Marta lo tiene más complicado. Pero bueno... Yo sé que la comparativa es un poco distinta, evidentemente Jules no ha vendido nada, ella creo que hizo una exclusiva con Antonio David, o la hizo ella, o la hicieron los dos, como fuera, ¿no? Sí. La exclusiva como ya la primera comida junto, fuera de casa y tal, pero bueno, eso nos quita que aunque ella no esté entrando al trapo en el sentido de que no está en el mismo programa, de que bueno, se podría mirar, ¿no? Y ella ya lo ha advertido, que lo tiene todo minutado, tiene doscientas horas, no sé cuántas... Claro, pero esto es diferente, esto no es un derecho al honor, como lo de Jules. Lo de Jules es un derecho al honor y al animato. Esta es un acoso laboral. Ella lo está... Porque ella está ahí trabajando, igual que los otros días, que fue a trabajar, aunque dijeran que fue ella por espíritu santo y no le están dejando hacer su trabajo. Y lo están... Es que me hace gracia, Emilio, me hace gracia, vamos a ver. No era su día, no sé qué, ah, vale, que como no era su día y ha querido ir a trabajar, se lo merece, ¿no? Primer punto. Segundo punto, ah, no era su día para trabajar y ella se ofrece para ir a trabajar, que está en todo su derecho, ¿no? Vamos a imaginar que eso es así. Bueno, y entonces, ella estuvo allí a tiempo para prepararse, había un cámara para ella, había un micrófono para ella... Claro. Digo yo, digo yo, claro, digo yo que eso estaría preparado, ¿no? Claro, ella diría que querría ir allí a llevar el evento y le dijeron, pues ve para allá. Y fue que no le tocara ese día o lo dejara de tocar, bueno, pero ella fue a hacer su trabajo, que era entrevistar a Gloria Gamila y a Ortega Cano, que la otra no los hubiera entrevistado ni de coña, ni en directo, ni en diferido, porque Gloria Gamila no los hubiera dicho ni Pío y a su padre. No lo hubiera dicho. Si no está Marta Riesco, lo único que hubiera hecho Cristina Porta era, aparte de no pararse, era insultarlo, decirle, bueno, ¿qué os parece lo que ha dicho Ana María? Uy, qué sabroso estáis, ¿no? Que, oye Gloria, hay que ver, que no hablas para nosotros, solo para los... le hubiera dicho cualquier burra así. Ni hubiera parado, Gloria, ni hubiera parado, hubiera pasado, les hubiera dicho adiós con la sonrisa, los hubiera dejado allí con el micrófono en directo allí sin hacer nada. ¿Qué era lo que querían estos? Y luego estos los hubieran puesto finos. Pero ¿qué pasa? Entró Marta Riesco por medio. Fijarse, fijarse el vídeo que bloquearon al final, fijarse bien si es que todavía no había llegado Ortega Cano y Gloria Camila y ya estaban diciéndole, pregúntale por la portada de Antonio David a Marta Riesco, Jorge Javier, ordenándole a Cristina Porta, es decir, que las intenciones ya desde un principio eran que nos interesa más Marta Riesco que todos los personajes famosos que pasen por el fotocor. Claro, pero vamos a ver, es igual que cuando le ponen un papel en el pasillo, en el pasillo le ponen un papel de camerino en el váter, en la puerta del váter. Eso es acoso del libro. O sea, eso es para ridiculizarla, meterse con ella. Yo me pongo en su piel y yo me sentiría vejado totalmente. Digo, no, no, esto lo han hecho por mí y yo me lo tomaría mal, evidentemente. No, yo qué sé, tío, es como tú en el karate, no, que eres karateka, y estás dando clases ahora mismo de baile y tú vas allí, llegas a tu atril y en tu atril pones el karateka de turno. Pues tú te sientes agredido, ¿no? Porque tú dices, hostia, esto va por mí y aquí alguien o un grupito de gente se han puesto en contra mía para meterse conmigo por esto o a mí, yo lo llevo al gimnasio y me ponen el youtuber tonto, ¿no? Y me lo ponen ahí y tú dices, o sea... O cualquier cosa y no te dejan hacer tu trabajo y no te dejan de... Y porque tú seas una persona muy extrovertida y muy histérica y muy lo que tú quieras, no tienen por qué acosarte ni decirte, mira, este tonto que viene ya el histérico, viene el que sea o el... Claro, pero... ¿Por qué? O loco bajo, es que de verdad. No, no, es que ya entra... Y lo están haciendo en tu puesto de trabajo y ellos dicen, no, es que los de Salvanme no son compañeros porque son de otra cadena, no, no, perdona. Están en el mismo centro de trabajo y están trabajando para el mismo grupo aunque sean sus contratistas o pongamos así o contratados. Es acoso igual. Y aparte que por ética... No sale tu compañero propio. Aparte que por ética, Emilio, si ella está trabajando como reportera, tú no puedes hacerle preguntas sobre su vida privada. O sea, le estás interrumpiendo por ética y moral. O sea, ya... La está provocando para que pase lo que pase. La está provocando, claramente. Que Marta eso a lo mejor también lo ha hecho antes de provocar a alguien pero este es el hecho puntual del que estamos hablando. Estamos hablando que en este año la están provocando y la están acosando. Todo lo demás es independiente. Se acosa a muchos tipos de gente. No todos los que son simpáticos pero la están acosando. Y a mí cuando salen... Sales en el Facebook no, no, es que Marta es... Es que Marta será lo que sea. Pero Marta, el hecho, ahora mismo es que la están acosando. Sí, sí, sí. Y es lo que la gente no entiende. Yo he hecho un vídeo...